Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 22 de diciembre, No matarás de Julia Navarro. Hablemos de la autora, Julia Navarro cautivado a millones de lectores con seis títulos que se han convertido no en best-seller solamente, sino en long-seller. Acuérdate que cuando se prolonga por años son long-sellers. La hermandad de la sábana santa, la biblia de barro, sangre de los inocentes, dime quién soy y para mí su mejor novela, dispara que yo ya estoy muerto. Además de historia de un canalla y la que nos ocupa, No matarás. La novela relata la amistad de Fernando, joven editor, un republicano, represal, Catalina Yevlogio, que deciden huir de España. Pero esta es una novela histórica muy particular. Recuerden que la historia siempre la cuentan los triunfalores. Esta historia la cuentan los perdedores. Es España azotada por la guerra civil y ellos escapando de sus circunstancias. Durante su exilio recorrerán escenarios como Alejandría en la Segunda Guerra Mundial, París ocupado, Lisboa, Praga, Boston, Santiago de Chile. La novela es una novela con personajes notables, no solo los personajes principales, sino los secundarios. La dividen en tres libros, casi mil páginas, 994, cada una de ellas con un escenario diferente en Madrid, en Alejandría, en París. Una historia que encierra muchas novelas. Muchos personajes, pero la mayoría notables, miren, estos personajes son esclavos de sus secretos, que los acompañan y los empujan sin remedio a vivir en tierras extrañas, lejos de lo suyo. Son exiliados del amor familiar. Una historia absorbente que habla sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas que los presionan, los persiguen y condicionan sus decisiones. Esa, no matarás, de Julia Navarro, es la recomendación, joven, que le hace, joven, es su escritora, Rosemary Tapia. Y recuerden, siempre les voy a recomendar que lean, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque dependen.